Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar y oscarcha morro te va a llevar. Desde a oeste, vamos, león, a escuchar. Un programa inusual, volarás. Empieza nuestro vuelo diario de Cazurrines en este jueves 5 de septiembre. ¿Sabías que Dentomedic, además de cuidar de la salud de tu boca, ayuda al deporte? Dentomedic patrocina el equipo ciclista femenino Enercat. Unas campeonas en su especialidad. Igual que Dentomedic en la suya. Ortodoncias, endodoncias, trasplantes, blanqueamientos y mucho más. Especial cuidado con los niños con protocolos de atención especiales. Dentomedic. Dentomedic. 20 aniversario en León, calle Ramón y Cajalonce. Estamos también en Benavente y Ponferrada. Teléfono 987-27-0881. Dentomedic. Queremos ser tu clínica dental favorita. Dentomedic te acerca las noticias del día. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Buenos días, hacemos nuestra primera parada con las noticias locales y provinciales que cada día nos traen las clínicas dentales de Dentomedic, de León Benavente y Ponferrada que ya cumplen 20 años con nosotros. Haya muerta Blanca Fernández Ochoa cerca del pico de la peñota. La esquiadora y medallista olímpica de 56 años llevaba más de una semana desaparecida. Detenido un hombre reclamado por Suiza por varios delitos que se identificó como personal del consulado de Mozambique. Se le atribuyen delitos contra las personas, contra la propiedad y por estafa, fraude y falsificaciones. Las obras del colector de Santa Ana cortarán esta calle durante el mes de septiembre. Previstan dos fases. La primera se iniciarán a parte sur de esta calle hoy jueves y la segunda en la zona este está previsto que comience el día 16 de este mismo mes. Las obras en la carretera de Las Lomas espantan a la clientela del camping Ciudad de León. La gerencia de la instalación afirma haber perdido la mitad de las pernoctaciones por el gran rodeo que tienen que afrontar las caravanas a causa de los trabajos impulsados por la Diputación de León. No a las novatadas. Las universidades advierten que no las consentirán. Las cuatro universidades públicas de Castilla y León, Burgos, León, Salamanca y Valladolid reclamaron este miércoles que la incorporación de los nuevos estudiantes se produzca en un ambiente de convivencia pacífica. Sanidad pide a 68.000 leoneses que se vacunen contra el sarampión si no están protegidos. El ministerio establece en su calendario común de vacunación que todos los nacidos a partir de 1970, con especial incidencia a aquellos que tienen a partir de 40 años. Solo los vacunados o quienes hayan padecido la enfermedad están a salvo. El teléfono de la esperanza se une León a los actos del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El próximo 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Como cada año el teléfono de la esperanza se suma a esta iniciativa con una campaña dirigida a la población en general, acercándose así a esta realidad para despojarla del estigma que la rodea, bajo el eslogan, Yo también soy vulnerable. INCIBE y Universidad salían para impulsar el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial en la lucha en ciberseguridad. La ULE se convierte en un escaparate científico y académico de la mano de más de 60 expertos de una veintena de países para abordar los avances en la inteligencia artificial. Valencia de Don Juan no tendrá recinto ferial durante estas fiestas. El Ayuntamiento lamenta la decisión después de ofrecerles instalarse en las huertas durante la pasada semana. Un curso para que la afición a la seta se convierta en profesión. El Salón de Plenas del Ayuntamiento de La Robla acogió la presentación de esta actividad financiada por el Fondo Social Europeo y la Junta de Castilla y León. Los taxistas de Ponferrada comenzarán a dar servicio a la Puebla tras la Encina. Tras el paso de las fiestas patronales de la Encina en Ponferrada y cuando la parada de taxis de Gómez Núñez se retire definitivamente para dar paso a los taxistas a su nuevo emplazamiento de Camino de Santiago, donde se encontraban con anterioridad, comenzarán a ofrecer el servicio en una pequeña parada de la Avenida de la Puebla. Villablino acoge este fin de semana el noveno Rally Spring Valle de la Ciana. La prueba está organizada por la escudería La Ciana Motor. En cuanto al tiempo para el jueves en el norte montañoso nuboso cubierto con precipitaciones débiles, en el resto poco nuboso, temperaturas mínimas en descenso, que puede ser notable en las máximas, vientos del noreste. En este momento tenemos 23 grados en neop. El radar móvil esta mañana te lo podrás encontrar en carretera de Carvajal, José María Suárez González y Avenida de Portugal. Y por la tarde en Santos Ovejero, Doctor Fleming, Los Saluches y Avenida de la Facultad. Hoy 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y tal ya como hoy del año 2006, el bailaor Farruquito es condenado a tres años por un atropello mortal en el año 2003. Y celebramos también el nacimiento de la actriz estadounidense Raquel Welch, que nacía tal ya como hoy de 1940. Perdón, ¿no es aquel Guzmán el Bueno? Somos cazurrines. Y ahora si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. Y hacemos ya nuestra segunda parada de este vuelo con la agenda cultural y musical de este jueves y de lo que queda de semana para disfrutar de nuestro tiempo libre. Hoy jueves en Santa María del Páramo, en la calle Cirilo Santos, a partir de las 12 de la noche, Chungo Rock 2019, con los grupos Barrigada, Mitad Doble y El Último Tornillo. Mañana viernes y el sábado de 6 a 12 de la noche en Pedrún de Torío, La Sana del Torío, La Sarana, un encuentro feminista autogestionado. Mañana viernes y el sábado a las 7 de la tarde y el domingo a la 1, recorrido teatralizado por la Judería de León, tendrá su comienzo en la Plaza de San Martín del Barrio Húmedo. Mañana viernes, concierto de Cuchillo de Fuego y Oveja Modorra en el Gran Café, 10 de la noche, precio de la entrada, 8 euros. El sábado 7 y el domingo 8, Feria de Caza y Pesca en Carrizo de la Ribera, en el Pabellón Polideportivo Municipal. El sábado se entregará a las 12 de la mañana en el Teatro Gullón de Astorga, Marisa Paredes, el premio de honor de la XXII edición del Festival de Cine de Astorga. También el sábado en Ponferrada, Teatro Municipal, Vergidún, cuarto certamen internacional de Tunas, Ciudad de Ponferrada. Precio 5 euros, la hora, 8 de la tarde. El sábado en Versiones del Real Camino, la Casa de Cultura, 12 de la noche, concierto de Vermuzazo. Y el sábado en Santa María, Plaza del Cristo, 12.45, concierto de Hueco. Y hoy jueves continúan las fiestas en San Martín del Camino con la macro disco móvil Bora Bora. Si te quedas con nosotros en nuestros siguientes 52 minutos, escucharás a nuestro psicólogo Álvaro Fernández que nos va a hablar de la generación T. En el Siempre Libre hablaremos con el poeta farmacéutico Antonio García Calvo. Jorge García nos hablará del carnaval y nos cocinará brochetas de rap y cecina. Y como todos los jueves, empresarios leoneses. Y sin León no hubiera España con Hermenegildo López. Gracias por subir a bordo. Cazurrines te da la oportunidad de anunciar tu evento totalmente gratis. Envíanoslo a info.cazurrines.es Indicando el lugar, la fecha, la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical, cultural, empresarial o deportivo en nuestra agenda diaria. Info.cazurrines.es Y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show Entretenimiento Información, cultura y humor Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas de ensueño. Te mereces un viaje de 17 días a Filipinas y a Taiwán pasando por Manila, Puerto Princesa, Taipei y muchos más lugares de ensueño. Salimos desde León el 3 de noviembre con todo previsto muy programado. Reserva en Alcazar de Toledo 12 y en Alferprovisional número 1. Lo que gastas en un viaje, los recuperarás en vida. Nautalia Viajes, te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Les recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. Disfrútenlo. Bueno, pues hoy ponemos punto y final a este especial que hemos hecho de las edades, de cómo evoluciona el ser humano desde que nacemos hasta las generaciones actuales como la generación XY. Ayer hablamos de la Z y hoy vamos a hablar de la T con nuestro psicólogo favorito Álvaro Fernández. Buenos días Álvaro. Muy buenos días. Bueno, y psicológicamente viajar. Viajar nos encanta y esta sección te la trae Viajes Nautalia, la cuarta operadora del país. Más de 200 oficinas en España. Son los propietarios de barcos, cruceros y aviones que abaratan muchísimo los gastos. Y desde aquí, desde León, no sabes lo fácil que te lo ponen a todo el mundo. Con salidas a Malta, a Uzbekistán, Tailandia, Kenia, Tanzania. Lo tenemos todo a tiro de piedra. Bueno, muchachos, pues vamos a hablar de la generación T. Fíjate cómo avanzan los años. O generación táctil, para que nos entendamos. Claro, fíjate. Aquí ya ves a mucha de la muchachada que ha nacido ya y con tres años ya le ves con una tablet delante de los ojos. Le das una foto de papel y hace así con los deditos a ver si la... A ver si expande. Fíjate, aquí pasan dos cosas. Yo he visto a muchas madres, y además es verdad que es una herramienta útil, ¿no? Le ponen los dibujos a los niños con dos o tres años. Y algunas madres dicen, puede ser malo. No, en principio no es malo. Lo que pasa es que el niño va a estar acostumbrado a una estimulación continua desde muy pequeño. Está bien estimular al niño, pero luego cuando estos niños crecen, lo que está empezando allá a suceder, es que cuando hay un momento de que hace falta estar ahí, tranquilo, quieto y no hay tablet ni Dios que lo afundo, pues empiezan a montar el pollo o el lío o se muestran inquietos porque siempre han tenido estados puestos a una exposición. De aquí que se hable siempre de que hay veces que hay que dejar a los niños que se aburran. Porque eso va a hacer que busquen otras alternativas que no dependen de nada más que de ellos mismos. Claro, agudizar el ingenio, jugar con otras cosas, no que te lo den todo ahí a golpe de vista. Y bueno, mira, fíjate que interesante esto. También se la llama generación tecnológica. Es la generación alfa. Es la cohorte demográfica que sigue la generación Z de la que hablábamos ayer. Es la postmillennial. Esta generación, la táctil, nace en torno al año 2010. Y se prevé que acabe en el 2025. Son niños que ahora podrían tener hasta 9 años. Estos son los niños de 1, claro, si han nacido en 2010, 1, 2, 3, 4, 5, podrían tener ahora 9 años. Estos de la generación táctil. Y es verdad, ahora un niño ya de 8, 9 años, ese sí que ya ha nacido total y absolutamente metido en esto. Otra cosa más que me gustaría hacer, otro apunte. Para la maduración de nuestro encéfalo, necesitamos realizar actividades de tipo deportivo. Y eso es muy importante, sobre todo para las praxias manuales, para la motricidad fina de las manos. Si el niño sí puede saber mucho de WhatsApp, pero luego resulta que tiene que colocar 4 cubos o hacer una actividad de tipo constructivo y se pierde. Y no se desarrolla la inteligencia de tipo visoespacial mediante el uso de una tableta. Que esto es un error que algunas madres piensan. Sí, podemos desarrollar muchas otras. Capacidad para la música, las matemáticas, incluso el lenguaje. Incluso los procesos de expresión. Incluso la tecnología no es mala. Pero si dejamos que el niño la domine, en vez de tenerle un proceso estructurado, que el niño se ponga ahí a ver dibujos a lo loco, pues estamos haciéndole un flaco favor. O sea, el deporte otra vez. También, el deporte siempre es de base fundamental. Fíjate, en este momento esta generación se encuentra en pleno desarrollo educativo y presenta uno de los mayores desafíos educativos de la historia. Claro, yo fíjate, pienso que... Porque vaya tela ahora educando a un chaval de estos, ¿eh? Pero fíjate, yo creo que ahora mismo ni el profesorado tiene la suficiente herramienta. O sea, no sabe ni por dónde va a ir el tema. Porque ahora mismo tenemos el desarrollo de la realidad virtual que está muy poco explotado. Tenemos nuevos procesos tecnológicos con muchas aplicaciones que van muy por delante de las agendas educativas que establecen las diferentes comunidades autónomas en España. O sea, que en verdad ahora mismo la tecnología en relación a la educación está muy por delante y todavía no se sabe hacia dónde va a ir. Fíjate, esta generación, la táctil, es la primera que en lugar de digitalizar sus prácticas analógicas debe hacer un esfuerzo de adaptación para adaptar sus prácticas digitales cuando se enfrenta a ambientes analógicos. Es decir, estamos frente a otro tipo de niño. Producto de... No de una determinada concepción de infancia, que tenía en cierto momento la sociedad como era antes, sino que tenemos a un niño producto de la sociedad tecnológica. Que por principio no es neutra. Claro, fíjate lo que tenemos ahora. O sea, ahora, los próximos años lo que vamos a ver es gente que está hiperfusionado con la tecnología y poco adaptada con la realidad. Que esto se puede ver como niños que apenas juegan y habrá muchos padres que dicen no, 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 yo les salgo mucho al parque, ya, ya. Déjale solo a ver qué decide el hacer. A ver si prefiere ir a jugar o si prefiere quedarse ya con la tabla. Por eso, eso ahora. Pero cuando esta nueva generación evolucione hacia los años... O sea, hacia la adolescencia, hacia la edad joven, pues se van a ver nuevos procesos que además irán acompañados de mayores desarrollos tecnológicos. Bueno, una de sus principales características de esta generación táctil, la generación T, y es que están acostumbrados a interactuar con los medios digitales directamente con las manos. El primer dispositivo táctil de gran éxito fue iPhone. Y bueno, vamos, que ha nacido dentro de un app. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La cara buena, que puede ser que tenga acceso a mucha información, acceso a mucho ocio, acceso a mucho desarrollo, y la cara B, que es parte también de la tecnología. Se van a encontrar quizás ante más procesos de bullying dentro de las redes, ante más aislamiento a veces, ante relaciones que no son reales, por ejemplo. Desde las amistades hasta el tipo sexual. Igualmente pasa con el consumo de drogas. Seguro que se verán expuestos a otro tipo... Las sustancias sí, muchas de las mismas, otras evolucionadas, pero con unos procesos de distribución, como hoy día se ve ya en la Deep Web, ¿no? Que hoy día cualquiera que entre en la Deep Web puede conseguir casi cualquier estupefaciente a domicilio y por paquetería. Bueno, bueno. ¿A dónde vamos a llegar? Fíjate, tú decías que ante todo somos como un gran cerebro, ¿no? Toda la población mundial, aunque unos vayan por un lado, vengan generaciones pues más o menos ninis, más capacitadas, pero que al mundo no hay que no pare, ¿no? Es como un gran barco. O sea, en cierto modo, al final es como un cerebro. Una sola Leonora no sabe lo que hace, pero muchas neuronas juntas están aportando una identidad grupal, unas ideas con sentido, pero una sola neurona no sería capaz de hacer nada, no sabe ni lo que está pensando. Una neurona transmite impulsos eléctricos y sustancias y bioquímicas, ¿no? Pero con el ser humano pasa igual. Al final es un grano que lo que está haciendo es estar dentro de un sistema más complejo. Esto ya se explicó hace mucho con la teoría de sistemas dinámicos, ¿no? Esto es como un gran barco. Uno por sí solo no va a poder cantar un golpe de timón y cambiar el rumbo del barco, pero es que el barco va tomando ciertos rumbos, ciertas direcciones. Pero también hay que resaltar que son barcos muy grandes. La humanidad es un barco muy grande, que es muy difícil que vire hacia un lado o hacia otro. Y ya para terminar, las personas que no se sienten adaptadas a su tiempo, que dicen, no me corresponde esta generación, no estoy en mi lugar, se encuentran inadaptados, ¿qué es mejor, que dejen, por ejemplo, de vivir en ese país donde se sienten así e irse a otro? Son decisiones personales. Lo que sí sabemos es que en las próximas sociedades va a haber nichos de gente o de grupos que se van a aislar de ciertos procesos, como lo estamos viendo hoy, porque ya la sociedad moderna se caracteriza porque tiene grupos sociales muy diversos y que se quieren aislar unos de otros. Tenemos, yo que sé, los animalistas odian a los que comen carne, los que comen carne no sé qué, los frikis del manga no se llevan con los que les gusta, con los hooligans del fútbol, o sea, son como pequeños nichos o ecosistemas que se aislan del resto de ecosistemas y esto puede ser una solución. Yo no propongo ninguna solución, cada uno se busca la suya. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí viaje al centro de nuestro cerebro con viajes Nautalia, en la Fer de Provisiona número 1 y en la Cázar de Toledo número 12. Hemos terminado con todas las generaciones, con toda la infancia, con toda la pubertad, adolescencia, la temprana, la tardía. Muchacho, ya te ha salido barba. Sí, no, ya estamos, cualquier día, cualquier día ya nos independizamos. Yo ya le di la bueta al jamón, madre mía. Bueno, pues los de la generación X. Bueno, pues nada, ha sido un plazo. Los de la generación Y. Bueno, pues hasta mañana. Chao. Adiós, adiós. Hay dos tipos de personas, los que van a algún sitio y los que no van a ninguna parte. ¿Qué hace ruines? En Radio Marca. En Yanda Interiorismo proyectamos y diseñamos en 3D viviendas, casas rurales, negocios y sedes corporativas. En Yanda Interiorismo todo es personalizado, exclusivo y adaptado a tu presupuesto. Con creatividad, tecnología y soluciones dinámicas amueblamos toda clase de espacios únicos. Financiación personalizada, ven a conocernos en Alcalde Miguel Castaño 76. Teléfono 987 17 13 27. Yanda Interiorismo. Decoramos tus ideas con mucha magia. Cuando vengas a Frontera Celta, te encontrarás con un impresionante parque de aventuras y tirolinas en plena naturaleza. A 20 minutos de León en Castrillo del Porma. Plataformas colgantes a 16 metros. Circuito de tirolinas y 500 metros sobre árboles volando sobre un río de ensueño para que te sientas como un... En Frontera Celta te equiparemos para jugar a cualquiera de nuestras modalidades de paintball. Disfruta de paintball con mayúsculas. Y además, glamping, rutas en bici 4x4, gincanas, talleres con animales y mucho más. Te atenderemos en el 680 718754 en fronteracelta.com o en nuestras redes sociales. Este verano, haz tu reserva y ven a jugar. Los prestigiosos colchones per la salud es solo la nueva tienda de Sarayogar. Los únicos colchones y almohadas del mercado certificados como producto sanitario europeo. Colchones ecológicos que calman los dolores articulares, alivian problemas de espalda y mejoran la circulación sanguínea. Con aceites naturales, perforados, térmicos, ergonómicos y con zonas de descanso diferenciadas. Y también camas articuladas. Colchones para toda la familia. Sarayogar Perla Salute está detrás de la iglesia de Santa Ana, junto a Saray Cortinas. Los leoneses que escuchamos Cazurrines pensamos vivir para siempre. O al menos morir en el intento. Somos Cazurrines. Este verano, Fere Cor el Bar. Gastronomía, cultura y deporte. Presenta 7 raciones para chuparte los dedos. Fere Cor el Bar. En Padre Isla 130, junto a Antiguo Cine Avella. Encontrarás muchas más raciones para volver. Fere Cor el Bar. Fere Cor el Bar. Fere Cor el Bar. Fere Cor el Bar. Durante los próximos minutos, nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Siempre recibimos con las puertas abiertas a nuestro amigo Antonio García Calvo y siempre nos sorprende con temas muy interesantes. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Acércate bien al micrófono, cógetelo y que quede más cerca de tu boca, por favor. Y vamos a empezar estos minutos que nos vas a dedicar, pues, hablando primero un poquito de farmacia. Tú tienes la farmacia de Pinillas, la farmacia del poeta. ¿Y qué nos quieres contar de la farmacia hoy? Bueno, pues, hoy vamos a hacer un pequeño comentario, a dar unas pinceladas sobre un problema, pues, que padecen muchos pacientes. Y es que, por una razón u otra, han tenido que sufrir sesiones de radioterapia. Y entonces, pues, desde la farmacia siempre son convenientes una serie de consejos a este tipo de pacientes que van a padecer ciertas radiodermatitis. Entonces, es muy interesante ofrecerle siempre una paleta de opciones ante la deshidratación que conlleva este tipo de tratamientos. Entonces, siempre hay que aconsejarles, proponerles el uso de unas leches corporales, un ácido hialurónico, lociones de urea, avena coloidal. Son distintas opciones para poder paliar esa radiodermatitis. Y luego, muy importante, de cara a la época que nos adentramos, que es verano, si bien la fotoprotección es un capítulo que interesa a toda la ciudadanía, interesa muy especialmente a este tipo de pacientes. Incluso, por supuesto, después de finalizada la radioterapia, conviene hacer una protección de alto nivel, quiero decir, con los preparados que ofrecen un mayor índice de protección ante el sol. Y, por último, a modo de consejo para este tipo de pacientes, o abundando en los consejos, pues siempre interesante usar ropa holgada, proteger el cuero cabelludo, bien compañuelo, gorro, sombrero, y luego usar champús suaves, evitar siempre los tintes, no utilizar pelucas. En caso de irritación y prurito, pues recurrir a corticoides tópicos, que serán de indicación médica, y en prurito resistente, también por prescripción médica, uso de antihistamínicos. Pero recalco, muy importante, usar fotoprotección. Bueno, pues esta pincelada farmacéutica, desde aquí nuestro mensaje de ánimo a todos los que estén ahora mismo recibiendo radioterapia. Vamos ya con la poesía, maestro, si te parece, hablamos ya de que está tu nuevo libro a punto de salir del horno, ¿no? Pues ciertamente, hoy me han entregado la primera galerada para hacer esas correcciones ya definitivas. Hechas esas correcciones, la obra pasa a imprenta, y la próxima aparición de la obra ya es el formato libro, que tanto me gusta a mí, a pesar de todos los avances tecnológicos, digitalización, lectura en ordenador, etcétera, etcétera. Pero vamos, hoy no vamos a hablar mucho de este libro. No, ahí lo vamos a dejar, porque vendrá después y lo haremos en próximas semanas. Seguro que en próximas semanas ya leeremos algún trozo, algún poema del libro. Se llama Padres, eso sí lo podemos decir, ¿no? El título de la obra es Padres, así de simple y así de potente en cuanto a contenido y valor. Venga, vamos con esa reflexión que queremos hacer, queremos hacer pensar a nuestros pasajeros. Pues sí, hoy es interesante. Trabajando hace un par de días en uno de los poemas últimos escritos que lleva por títulos Mañana Dominicales, me encantó este puñado de versos que tienen un potente valor existencial. Así que va por ustedes. Es un pequeño manojo de versos. Muy bien. Sin ideas, sin ilusión, sin alegría, sin esperanzas, sin inspiración, qué carga tan insufrible tener que seguir aquí tragándose herido la vida. hoy no me complacen ni objetivos alcanzados, ni los triunfos del pasado, ni el futuro imaginado. Qué tristeza tan espesa tener todo lo que tengo y estar vacío por dentro. Madre mía, tener todo lo que tengo y estar vacío por dentro. Pero es que los cajeros no dan abrazos, ¿no?, como digo yo. Bueno, vamos con un poemita de ese libro Viajes del Poeta, ¿te parece? Ya que estamos aquí. Pues sí, vamos a coger este que es muy cortito para no abusar del tiempo que nos concedes. Es de ese libro, como bien has dicho, y el título es Espera en la Exclusa. Lo nunca ha visto y no exagero. De repente, el barco rodeado de canoas. Uno rema, el otro en pie, vocifera y comercia. Ambos con turbante y con chilaba. La tripulación que observa en cubierta recibía sin molestarse mercancía. Fulares, turbantes, chilabas. Sin prisa, las probaban y al cascarón lanzaban las prendas desechadas con los euros pactados después del regateo. El moro en pie, ajeno al vaivén de la piragua, gritaba, lanzaba, luego pedía y negociaba. Se sumergía el sol en mar de arena, dejando en penumbra minaretes y palmeras. Se hizo la noche y aún se les oía declamando, trapicheando. Trapicheando. Oye, me dan ganas no cierres el libro porque quiero que me recites otra. Hoy tenemos más tiempo. Antonio, me queda con ganas. Y esta casa ha empleado términos marineros decir que ahora vamos en un avión pero es muy probable que la temporada que venga vamos a ir en un barco. Va a ser como ir en un barco y además pirata. Solo digo eso ahora que has leído esto de las esclusas. Vamos con otro. Antonio García Calvo, nuestro poeta farmacéutico, aquí en directo en Radio Marca. Bueno, tenemos aquí uno cortito y lleva por título Templo de Hatsesud. Al otro lado del Nilo, al poniente, edificaron magno templo mortuorio para una reina que habite la montaña. Olicromaron las paredes labradas. En la techumbre copiaron el azul de un cielo plagado de estrellas. Fotografiaron en piedra la misma cara que en vida tan poderosa reina tuviera. Lástima que en contra la creencia a pesar de toda su importancia a otra vida nunca trascendiera. Ni sus tesoros a salvo de las aguas ni la majestuosidad de la pétrea morada ni el sacrificio de tanta vida humana le permitieron escapar a la nada. Este también es de viajes del poeta ¿no? Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Concretamente los dos están cifrados en la escapada del Cairo. Bueno, tú que eres un amante de la música clásica ¿verdad? De la tauromaquia, de las plantas, de los árboles, de la botánica, de la farmacia por supuesto y llegado a este atardecer de tu vida ¿qué reflexiones tienes ahora para terminar en temas políticos? ¿Qué es como querías terminar? Bueno, pues en temas políticos nos tienen sobrecargados, pero vamos a decir cosas que normalmente no se escuchan y entonces pues así le aligeramos un poco la pesadez a los oyentes que nos están infligiendo los políticos de pactos y demás. Bueno, el problema político no es tanto de falta de auténticos líderes que también sino para mí el problema no es por supuesto pactar aquí con este o con el otro. problema político en España es un problema económico. Desde mi punto de vista esa deuda externa igual al producto del interior bruto es nuestra losa insalvable. Y claro aquí conviene puntualizar que el objetivo es erróneo porque ese gran problema se quiere solucionar pues haciéndoselo pagar a los ciudadanos. fundamentalmente a base de impuestos directos e indirectos mientras yo creo que esto hay que reconducirlo para que ese problema en muy buena medida lo pague la casta. esta clase social rica y privilegiada pues con buenos sueldos con muchas prebendas con puertas giratorias y con jubilaciones millonarias. Bueno es tu reflexión tu forma de ver el mundo la política ya sabes que aquí nunca hablamos de política no nos casamos con nadie pero de ti si nos gusta ver siempre tu punto de vista una pincelada una pinceladita gracias Antonio Chacho libre te sentirás en Ferecor el bar que cada día te trae esta sección siempre libre gastronomía cultura y deporte en Padre Isla número 130 señores pasajeros ya lo he dicho en prosa pero mi azafata se lo dirá en verso si no le gusta león por ahí tiene la estación somos cazurrines necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado en Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones 3 más 2 sofá butaca cheslong sillones relax muebles de salón alfombras cuadros mesas de centro y ¡Voilá! salón nuevo salón nuevo en Click Sofá somos expertos en poco fondo adaptando nuestros modelos a tu espacio nuestra ventaja es que somos fabricantes estamos en Párroco Pablo 1038 trabajo del camino Click Sofá Click Sofá te trae el sabías que señores pasajeros dejen de despreciar aquello que ignoran les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más vamos a hablar de algo súper divertido cazurrines el carnaval ¿sabíais que el carnaval más famoso de la tierra es el de río? las escuelas de samba invierten unos 5 millones de dólares para sus desfiles y pueden tener entre 3.000 y 5.000 bailarines llegó a tierras latinoamericanas junto a la religión católica Hernán Cortés lo llevó a México es una fiesta de origen pagano romano después se relacionó con la cuaresma de la religión cristiana y adoptó variantes particulares a cada país el carnaval de Tenerife desde 1980 es fiesta de interés turístico internacional y en la actualidad se está postulando para ser patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO de conseguirlo sería el primer carnaval de España en tener este reconocimiento también el carnaval de Tenerife tiene una aparición en el libro de los récords Guinness que certificó como récord la presencia de más de 200.000 personas en un baile celebrado al aire libre este ¿sabías qué? te lo ha traído Click Sofa en Párroco Pablo 1038 somos fabricantes recuerda todo lo que te enseñé Oscar ¿sí? León nos espera somos cazurrines Silvia Cano Peluquería emocional despertará todos tus sentidos en una experiencia única que combina el tratamiento del cuero cabelludo con rituales sensoriales muy beneficiosos solo trabajamos con los mejores productos de Kerastase para conseguir la sublimación del cabello y la regeneración capilar Silvia Cano Peluquería está especializada en todo tipo de eventos y no cierra al mediodía reserva en el 987039344 o acércate a Roa de la Vega esquina Colón número 10 Maquillaje y peluquería Silvia Cano te trae Empresarios Leoneses Atención si alguno de ustedes desea revelarnos su rollo le escucharemos con mucha atención sin cobrarles el revelado Hoy con Silvia Cano Peluquería pues tenemos a un emprendedor pero de los buenos de los que da charlas de los que está traspasando las fronteras de León de los que ha renovado el concepto de cocina hablamos de Daniel Colino propietario de cocinas CJR muy buenos días Daniel Oscar muy buenos días un placer hablar con la voz más profunda de Radiomarca ayer cuando te llamé y te iba a explicar de que iba el programa y todo y me dijiste pero si acabo de escuchar al psicólogo yo esto escucho todos los días cazurrines ¿es cierto? soy muy fan yo de cazurrines y de Radiomarca en general me encanta además la sección con el psicólogo siempre se descubre un tema interesante a mí me mola mira está por aquí David Zalez que te ha escuchado y te está saludando un abrazo para mí también le abro un micro que seguro que ¿qué tal David? a ver ¿en qué micro estás muchacho? en el 3 en el 3 ahí estás ya está hola hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿le conoces a Daniel Colino de Cocinas CJR? ¿quién no lo conoce? si es que tiene más de un millón de reproducciones en YouTube ¿quién no lo conoce? Daniel Oscar 4 4 ¿qué tal David? buenos días compañero a ver cuando nos haces una visita oye yo según acaba Cazurrines y por inercia lo siguiente que escucho es la radio del deporte de nuestra ciudad por supuesto tengo que estar informado de todo claro que sí esto no se lo has dicho tú antes lo sabe él ¿no? porque sí que ya lo sé que Daniel es buen oyente nuestro y un crack claro aparte pues vamos a conocer su negocio por dentro que es de lo que va a esta sección porque lo que está haciendo Daniel con las cocinas es un revolucionario ¿no? en todos los sentidos ¿en qué te diferencias? bueno nosotros yo creo que yo empecé hace 10 años y empecé en una tienda muy 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 pequeña que heredé de mi suegro entonces entendí que el darme a conocer tenía que ser la primera parte de mi negocio porque sabía que el trabajo lo hacía bien ahora solo necesitaba que la ciudad de León supiera dónde estaba y se me ha ido de las manos es el final de la historia ahora no no paro viajo mucho doy doy conferencias ahora mismo estoy en Gijón voy a hablar para todas las tiendas de Gijón y de Oliedo en una pequeña ponencia que les doy el título es se puede multiplicar el tiempo y es muy chula y bueno pues ahí estoy un día decidí hacer un vídeo de una de mis cocinas lo vieron 300 o 400 personas y yo dije ostras pues pues esto va a estar bien y a partir de ahí bueno si digo 90 vídeos o par de vídeos cada mes y estamos casi cerca de los 4 millones de reproducciones así que es un poco locura además la manera que tiene de contarlo de llegar a la gente que está Argiñano y luego está Daniel es muy difícil lo que hace porque parece que sea fácil ser tan cercano pero cuando hay una cámara ahí mirándote no es fácil anda que no hay programas de cocina que se creen que todos van a ser Argiñano y luego llegan y dices que desastre que más se explica no me lo estás contando bien yo creo que siempre es más creíble cuando te lo cuenta alguien que lo está viviendo todos los días porque al final Argiñano con todo el cariño a él le paga una marca y él básicamente dice lo que cree que tiene o lo que le apuntan que dice y yo doy mi opinión doy consejos el canal se creó para dar ideas para dar un estilo para que tú vivas donde vivas y tengas que afrontar el reto de cambiar tu cocina porque una cocina siempre es una balanza 50% tiene que estar bien diseñada tiene que ser práctica y 50% tiene que ser bonita no te puedes pasar de bonita porque entonces solo es bonita y no es práctica y no puedes hacer un Frankenstein de muebles que sí te entra todo en tu cocina pero no tiene gusto no tiene diseño mantenerte ir pisando por esa fina línea es lo complicado y es lo que hacemos en el canal explicamos a todo el mundo le damos mil consejos le damos ideas y le enseñamos la cocina en directo por dentro como no se ven las fotos y vas abriendo los cajones explicas todo el tema de bisagra si tiene isla o no tiene isla el aprovechamiento y esa combinación que te dices entre diseño y funcionalidad o sea que son dos cosas que hay que poner al 50% yo quería preguntar una cosa a Daniel destierra a Daniel el mito de que sois muy caros este que sale con tanta bisagra esta puerta invisible que se abre y gana aquí esto me va a meter un sablayer que habrá bueno fíjate David yo empecé vendiendo muebles de estos que se armaban que comprabas en el almacén luego cambié a un fabricante local no era de León pero como muchos hay en León y ahora distribuyo en exclusividad Cocina Santos yo sé que si esto fueran coches pues yo vendería Mercedes o Audi o BMW entonces entiendo que no es un coche para todo el mundo yo no quiero tener cocinas para todos pero el que quiera algo bueno en la entrada hay una pegatina que pone calidad asequible hay mucha diferencia lo caro verdaderamente es lo que tú no puedes permitirte pero lo bueno y a buen precio sí que se puede encontrar en el mercado una cocina que dura 25 años uno sabe que no puede ser barata y si es barata no puede ser buena entonces vuelvo otra vez a estar en esa delgada línea entre que no sea muy cara nosotros tenemos un precio normal en la ciudad también depende con quien nos compares lógicamente es como los restaurantes hay menús de 8 euros y hay menús de 12-13 euros donde comes de locura por 3 euros más yo por 3 euros más prefiero comer de locura 8 euros al final pues bueno entonces esto es como un menú entonces la tienda verdaderamente tiene precio para todas las categorías ahora mismo estamos haciendo un montón de de cocinas para pisos de alquiler de estos vacacionales que son extremadamente sencillas si te dijera lo que valen esas cocinas te caerías para atrás del precio entonces tenemos mueble para todos los precios aunque verdaderamente nuestros clientes lo que buscan es algo diferente en la ciudad y luego Daniel que tú eres joven y qué pasa yo en esto confío mucho quien le compra la cocina a Daniel que es un tío joven todavía y además es del León está en León si tiene cualquier problema dentro de 3 años le va a tener ahí a tiro de piedra oye Daniel que yo he ido y estaba la trapa cerrada eso pero a ver ahora por dónde pregunto lo que es la garantía eso es verdad bueno al final te pasas el día dando vueltas por la ciudad que es mi caso nosotros yo soy como la parte más visible somos 8 personas en Cocinas TJR que cada día de verdad que trabajamos muy duro porque no nos podemos quejar tenemos mucho trabajo nos cuesta hasta gestionar tanto trabajo y yo soy como el representante o la cara más visible pero detrás de mí hay un equipazo que te mueres como el equipo de Radio Marca León sin equipo no somos nada es verdad al final se nos oye a nosotros pero hay mucho detrás es mucho de verdad que hay mucho un minuto justo para decirme dónde encontraros dónde visitaros redes sociales véndete mira si pones la palabra cocina en internet a secas me encontrarás si pones cocina León fíjate qué posición solo verás solo me verás a mí pero si estás en León en la calle Posadera en el barrio de la Palomera en frente del Fuen Santa al lado de la piscaria de la competencia una esquina enorme y súper iluminada y acristalada con confortable y lo que pues yo siempre dirijo ¿quieres verdaderamente ahora mismo estás escuchando la radio quieres saber quién soy cómo trabajamos mira pincha www.cocinas.cjr.com y allí tienes álbumes en alta calidad con fotografía profesional y menuda web lo he visto menuda web venga pues absolutamente todo jefe despídete aquí de maestro maestro adiós Daniel ven un día toma un café por este barrio te esperamos en Radio Marca tienes que creer en la radio también adiós dale caña a tu radio y wow mira qué musicón siempre con los grandes siempre vibrando con los temazos hey escucha esto no me digas que no mola y recuerden que ante todo somos cazurrines señores pasajeros por turbulencias queda prohibido hacer el amor de la fila 13 a la 55 pongan su líbido en posición vertical y disculpen las molestias somos cazurrines volarás estamos sobrevolando León cuyo himno comienza diciendo si León no hubiera España aunque eso no lo sabe casi nadie pero esa es otra historia otro jueves más nos visita aquí nuestro avión se encuentra a bordo Hermene Gildo López como te queremos como nos acaricias los oídos como nos hace sentirnos orgullosos de León buenos días os halago las orejas buenos días maestro buenos días buenos días Oscar bueno pues vamos encantado sabes que encantado de estar aquí además esto de esto de los aviones una vez que ya perdí el miedo volando cuarenta y tantas veces a Moscú verdad para mí este vuelo rasante claro aquí vamos al ras del agua esto es como un hidroavión así de un low cost con muy pocos medios pero intentando hacer cosas interesantes grandes cosas grandes cosas que no todos son los programas de Madrid o lo que nos dicen grandes editoriales líneas de editorial por lo menos este programa sigue siendo independiente y yo creo que seré el único independiente de toda España fíjate lo que te digo sí pero de todas formas lo curioso bueno a mí nadie me ha dicho que diga lo que digo eso también es cierto me siento absolutamente libre eso es verdad y además lo que sí sorprende cuando yo digo oye tenéis que oír radiomarca 100.6 pero eso no es una radio de deporte es la idea que la gente tiene al principio sí pero bueno ya son nueve años y hay más por amor que radiomarca está subiendo y tenemos cuatro horas de local al día y nos estamos convirtiendo en una radio muy importante nos habíamos quedado en los picos de Europa Maestro con la reconquista no y además con la leyenda y con la leyenda que habías dejado ahí a medias sí bueno pues una vez que don Pelayo volvió otra vez a esos picos de Europa verdad fue convenciendo poquito a poco a los habitantes de las pequeñas aldeas para que se unieran a su tropa y así pudo proclamarse jefe de los consejos de Pongas Ajambre Valdeón Áliva y Onís a partir de ahí comenzarían a incomodar a incordiar como decimos por aquí a esos enemigos fundamentalmente a esa pequeña guarnición que se encontraba en Gijón por ahí estaban los badinienses ¿no? bueno sí los badinienses son los que estarían por el Valle de Valdeón es una tribu es de los cántabros cántabros badinienses y gente fuerte ¿no? reiteradamente aparecen casi todos los veranos alguna lápida para recordar que realmente Cantabria eran siete tribus y la más importante no estaba donde Revilla estaba aquí con nosotros Revilla que lo sepa estaba para el lado leonés del que menos se habla es el más bonito el menos aprovechado bueno vamos a dejar que se nos pone si no terminaremos terminaremos llorando ¿no? bueno vamos a seguir ¿qué pasó? enterado ese gobernador envió una expedición de castigo contra ellos al mando de un tal Alcama en el año 722 algo que dio origen a la batalla o escaramuza según otros de Covadonga la cueva sagrada la intervención de la santina la lluvia el desbordamiento del río ¿no? hasta hacer que los enemigos tuvieran que huir hacia la zona de los lagos según también se comenta por parte de los historiadores en su huida a través de aquellos riscos pues evidentemente eran fácil caza de aquellos montañeses que conocían muy bien el terreno por donde pisaban y los entonces aquí sí que estamos hablando del auténtico Asteris y Obelis ¿no? el auténtico auténtico ahí en picos de Europa nuestro Real Valle de Valdeón como lo habían sido en la época de los romanos eso era el último bastión irreductible y de oposición contra los nuevos invasores eso es contra cualquier enemigo que se presentara por allí en el caso al que aludes en la época de Roma Cantabros y Astures o Astures como dicen algunos y en esta época pues los descendientes de aquellos ¿no? los irreductibles muy bien pues esta rebelión como ves se fundamentaba en el sentido de la libertad que es algo que nos ha caracterizado especialmente a lo largo de la historia a todos nosotros habitantes del norte fundamentalmente nuestro sentido de la libertad ese es el tema nuestras convicciones religiosas y también claro porque no apoyándose en la orografía del terreno que es difícil que lo hace muy complicado para la época prácticamente inconquistable que si te ven venir por todos los lados otra leyenda ya que te gustan y creo que nuestros oyentes nos han dicho en la misma zona afirma que en el año 1580 el valle de Valdeón padecía una pertinaz sequía adjetivo que se suele utilizar en otras circunstancias lo de pertinaz es verdad y fueron las gentes de este valle las que le pidieron agua a la virgen de Corona que concedió la llegada de esa ansiada lluvia de ahí que cada año el 8 de septiembre se celebra esa festividad de la virgen de Corona consistente en sacarla en procesión el último domingo creo que aludías tú el programa anterior si si estuve grabándola cuando estaba en la 8 con Cazurrines para arriba para abajo el último domingo desde agosto para trasladarla a una de las dos parroquias del concejo si el año es par será acogida en la parroquia de Santa Eulalia en Posada y si el año es impar se alberga en la parroquia de San Pedro de Soto que bonito que eso no se conozca en toda España porque es una procesión maravillosa se genera un ambiente en esos paisajes que es que es increíble no creo que se va a ningún sitio del mundo es un poco volver a las raíces también volver a la tierra sentirse parte un poco de ella como ves Oscar tenemos muchas leyendas nuestra tierra está llena y si gustan los escuchantes y parece que sí y también al comandante de vuelo pues traeremos más muchas más tenemos que hablar aquí porque nos quedan cientos eso también hace la historia lo vamos a hacer atractiva querida oye cuéntame la leyenda esta de los O que acabó con Navidad del hijo y heredero de Don Pelayo bueno pues se supone que quizás para mostrar su hombría o o simplemente en una caza ¿no? por cierto Fabila Fabila remite al abuelo paterno y es una costumbre que después va a permanecer asentada a lo largo de la historia del Reino de León nos fijamos que los nombres volvemos otra vez al tema de los nombres prácticamente se están repitiendo siempre hay un Alfonso luego un Ramiro luego otro Alfonso otro Ramiro no teníamos mucha imaginación para los nombres o por el medio un ordoño pero ya ves hasta doce Alfonso llegó a ver en la historia de la realeza española bueno en nueve nos quedamos en León ¿no? pero bueno parece entonces que este Fabila sucedió a su padre en el año setecientos treinta y siete y gobernó únicamente dos años y medio su muerte está llena de misterios para unos fue un asesinato por interés político y para otros versión que es la más extendida el citado Fabila habría sido derrotado por un oso en el curso de una cacería intentando mostrar su valor o acaso fuese un rito de virilidad mira que machos lo cierto es que para algunos en plan de chufla claro está este oso es un verdadero héroe puesto que lo celebran como el primer republicano de la historia de España el primer republicano de la historia de España señoras y señores fue un oso ese mismo y de las montañas de León y el oso de Fabila ¿no? bueno en cuanto a la política contra los árabes la historia nos ha dejado una frase aquello de que no hizo nada digno de historia claro está que esos enemigos se encontraban más entretenidos tratando de extenderse a Europa a través de Francia hay que pensar que estamos en la misma época en la que bueno más o menos en la que el sobrino de Carlos Magno Carlos Martel les derrota en la batalla de Poetier ¿no? bueno pues faltó de heredero y esto es importante se hizo cargo de ese incipiente reino Alfonso I hijo del duque de Cantar la hermana de Fabila Hermesinda o Hermenesinda es importante también señalar esto va a ocurrir también en la historia leonesa la herencia femenina puesto que también nosotros tuvimos la reina Sancha primera de León casada con Fernando el conde de Castilla que no rey de Castilla esto vamos a ver si lo olvidamos de una vez o incluso doña Urraca que hasta firmaba yo el rey es decir ella no era reina consorte sino que era el rey efectivo y así firmaba como hablaremos después en las cortes democráticas hoy se nos acaba ya el tiempo las primeras cortes también derechos a las mujeres en el fuero también del 1017 esos decretos en favor a la mujer bueno que estamos muy por delante de toda Europa en cuestión de derechos y de todo lo que sucedió aquí así es y que poco presumimos ay dios mío si no hubiera España con Hermenegildo López todos los jueves aquí volando con nosotros en Cazurrines Morning Show buenos días maestro hasta el próximo jueves adiós he disfrutado mucho con Cazurrines especialmente en el descanso somos Cazurrines pura radio leonesa atención trabajadores del polígono de Santa Olaja y amantes de la cocina tradicional café bar restaurante venta lavadía cuenta con nueva dirección y con menús diarios y de fin de semana que incluyen un entrante primer y segundo plato por 11 euros entre semana y 14 euros los fines de semana además en venta lavadía los fines de semana especial cachopo paletilla de lechazo y bacalao con pisto con productos de primerísima calidad y los viernes riquísimo cocido completo con bebida postre y café por 11 euros abrimos a partir de las 5 y media de la mañana de lunes a viernes y a partir de las 7 los sábados y domingos y tenemos la cocina abierta todo el día estamos en carretera Villarroañe 168 polígono de Santa Olaja teléfono de reservas 987 90 y 1 0 3 57 café restaurante venta lavadía te trae el zampa que te zampo me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo por favor no se lleven nada porque lo tenemos todo contado gracias hola cazurrines café bar restaurante venta la abadía en carretera Villarroañe 168 en el polígono de Santa Olaja te trae esta riquísima receta de brochetas de rape y cecina empezaremos picando bien 600 gramos de rape y poniéndolo a pochar con un chorrito de aceite de oliva hasta que caramelice cuando estén en un vaso de batidora añadimos las chalotas caramelizadas un chorrito de vino blanco una cucharada sopera de mostaza y una pizca de sal batimos todo y reservamos extendemos 10 lonchas de cecina ponemos una cucharadita de salsa y la distribuimos al largo de la loncha cortamos el rape en dados del tamaño de dos bocados y lo ponemos en un extremo de la loncha de cecina los espolvoreamos con un poco de pimienta negra morida y un poco de orégano picado envolvemos el rape con la loncha de cecina hacemos la misma operación con todas las lonchas finalmente atravesamos con las brochetas para que no se desenrolle está haciendo un buen trabajo chamorro eso es lo que quería decir y también que me gusta estar aquí en León ¿sabes? y que esta es mi cama ¿la ves? está loco y hasta aquí nuestro vuelo de este jueves gracias por haber volado con nosotros aquí en Radio Marca León en el 100.6 a través de la aplicación de Radio Marca León en cualquier sitio del mundo en iVox en el canal de YouTube de Cazurrines o en el Facebook de Cazurrines Morning Show Pura Radio Leonesa y un sitio asegurado todos los días de lunes a viernes de 12 a 1 gracias a Beatriz Maillo Jorge García y a los que hacen posible este programa en especial a Frontera Celta Paintball León en Castrillo del Porma Leonesa Tours Ferecorel Bar el grupo de tiendas de Sarayogar Clínicas Dentales de Dentomedic Yanda Interiorismo León Drone Servicios Click Sofá Silvia Cano Peluquería y Nautalia Viajes si quieres anunciarte en el programa que más crece de la provincia y el que mejor coste por oyente tiene escríbenos a info arroba cazurrines punto es continúas con nuestros compañeros de directo Radio Marca León sé feliz cada segundo si puedes y sobre todo si te dejan gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí en Radio Marca no olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo somos cazurrines cazurrines morning show entretenimiento información cultura y humor Música 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 Música